Si tu gato te dejó sola, y quiere que te busque ahora, manda a ver lo que yo voy a vivir ahora, quiere que yo te recoja, pero baby si te busco, dime baby que piensas hacer, pero baby si te busco. En un día no estoy, no me olvides bebe, si me muero mañana, no me llores bebe, solo recuerda el primer día que yo te partí, en la sala de tu casa, la mojada encima de mí, enamorado como Carmelo y Lala, no importa que pase conmigo, mañana tú sí. Te quiero ver, no te olvides, la última vez, me dejaste con todas las ganas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?